Algunos jugadores extranjeros salieron del país para pasar la cuarentena con sus familias, pero ante el cierre de fronteras no han podido regresar y reincorporarse a sus equipos. Ahora los dirigentes analizan cómo proceder e incluso posibles rescisiones de contrato están en la mesa. Ante la pandemia del COVID-19, el mundo del fútbol se paralizó y Costa Rica no fue la excepción. El torneo nacional vivió una pausa desde el pasado 15 de marzo. Y aún vive de la expectativa si podrá regresar. Actualmente, UNAFU tiene un registro de 35 jugadores de nacionalidad extranjera. Ante esta situación, algunos optaron por irse a sus países de origen para poder estar con sus familias y seres allegados. Con el avanzar del tiempo, las medidas sanitarias fueron más estrictas y se produjo el cierre de fronteras, lo cual ha imposibilitado a muchos en regresar al país y estar incorporados con los entrenamientos respectivos que arrancaron el viernes anterior. En el caso de San Carlos, el panameño Omar Brown salió del país ante el panorama que su préstamo vencía a finales de temporada y tomando en consideración los factores que implicaron su salida, el club ya tomó la decisión. Sumado a eso, los 14 días que debería de hacer de cuarentena en dado caso de si ingresaba al país. Por eso, bueno, nosotros sacando un poquito las cuentas de los días y el espacio en que Omar no iba a estar en entrenamientos y en relación al grupo, iba a estar en muchas ventajas y también no iba a ser sano también ni para él ni para nosotros. Es por esto que, bueno, se habla con el club dueño de su ficha, el CAI de Panamá, y decidimos devolver el préstamo a Omar. Aparte de que ya de su club nos habían comunicado también de que tenía una oportunidad de ir a otro fútbol. Los otros dos jugadores de nacionalidad extranjera acataron la orden del club de no salir de Costa Rica, por lo que se encuentran entrenando bajo las órdenes de Carlos Restrepo. Otro caso es la U Universitarios. Los paraguayos Renato Mencía, Pedro Baez y el colombiano Manuel Loaiza salieron del país y no han podido regresar. Intentamos localizar a la dirigencia del equipo para conocer qué sucederá con estos jugadores, pero el cierre de edición Juan Carlos Garita, presidente, se comprometió en devolver la llamada y atender nuestras consultas, pero no fue posible tener su criterio. En el caso de Herediano, los tres mexicanos también abandonaron el país y aún se desconoce qué procedimiento van a desarrollar. Esta situación también la vive Grecia. El departamento de prensa nos comunica que los contratos se revisarán y las condiciones, ya que al no tenerse una fecha de regreso al fútbol es difícil poder proceder a alguna decisión. Equipos como Santos, Zapriz, Alajuelense, Pérez Celedón, Jicaral y Guadalupe afirmaron que sus jugadores extranjeros no abandonaron el país y están entrenando con normalidad.